El amor te convierte en rosal y en el pecho te nace esa espina robusta como un clavo donde el demonio cuelga su uniforme. Al tocar lo que amas te quemas en los dedos y sigues, sigues, sigues hasta abrasarte todo. Después, ya en pie de nuevo, tu cuerpo es otra cosa. Es la estatua de un héroe muerto en algo al que no se le ven las cicatrices.